Enrique no aguantó y perdió la vida tras dos días de lucha en la sala de cuidados intensivos. Este hombre, cuya ocupación era la reparación de artículos electrónicos, fue víctima de un disparo en el ojo izquierdo durante una acalorada discusión que tuvo lugar el pasado sábado en su taller, ubicado en el barrio 22 de marzo, cuando varios desconocidos exigieron dinero de forma violenta. Lamentablemente, en la medianoche de hoy se confirmó el fallecimiento de Nelson Enrique Medavio Acevedo, quien se encontraba internado en sala de cuidados intensivos desde el día sábado, día en que recibió el disparo en su rostro. Las autoridades correspondientes se encuentran llevando a cabo la investigación de este trágico suceso, buscando esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades involucradas. La presencia de las autoridades judiciales fue necesaria en la clínica Magdalena para realizar el traslado del cuerpo.